A ver Oh my god La comida se está acabando ¿Ese es Ibai? ¿Ese es Ibai? ¿Ibai? ¿Te han puesto el cocinero? ¿Se escucha? Bueno, si no se escucha a la burger Volumen, dice Yo tengo el volumen a tope Solo que no hay tanta música tampoco ¿Es Paul? ¿Has encontrado lo que buscabas? Oh, Paul Es verdad Decenas de niveles donde muchos fueron admitidos para saciar su anhelo de devorar el mundo Han caído por voluntad propia al abismo del poder Es cine Han decidido bajar Ah, me va a tocar con alguien Oh my god Pero el hambre desata la locura Y todos tienen el apellido necesario para alimentarse Incluso a costa de otros Para salir de aquí Ok De modo que la pregunta es ¿Qué vamos a comer? ¿Qué vamos a comer? A tu hermana Con la comida Qué difícil decisión Ay ¿Con quién me pondrán? Oh, es aleatorio Me pueden poner con cualquiera Ok Chicos, esto es de rol Por si acaso, yo no voy a competir Yo voy a rolear Con Ibai ¿Te imaginas? A la mierda Ay, ¿y esto? ¿Qué es esto? Ah Ok Ok Vale Este, me están quitando todo Ay Ay, mira Hay un perro Un gato Un hipopótamo Un conejo Hola Hola, ¿me escuchas? Ah Hablamos al mismo tiempo ¡No! ¡No! Tengo un corazón menos Pégame, pégame Pero, pero Que son esos Pero que son esos fetiches Cry, por favor Yo sin querer Te lo juro Te lo juro Soy de la emoción Que me ha tocado contigo Mentira, mentira No me ha bajado nada No me ha bajado nada Oye, este Y si Se puede saltar, ¿no? ¿Por qué tienes un escudo? No sé ¿Soy prota? ¿Y por qué yo no? Si eres protagonista ¿Por qué yo no tengo ni mierda? Sí, sí, sí Hola ¿Quién está arriba? ¡Spin! No me voy a salir No, no, no Tranqui, tranqui Voy a bajar con un paraguas Y te voy a clavar un cuchillo en la jeta A ver, bajá, bajá Bajá, cagón Bajá A la mierda Bueno Esta es la táctica Escúchame Hay que ser unos hijos de perra, ¿vale? O sea, vamos a tratar de agarrar todo Y los del 12 no van a comer nada Nada, nada, nada Oye, pero ¿qué piso este? El 11 Ah, vamos a comer God Entonces acá Sí, sí, vamos a comer rico Lo que estamos perfecto y yo Perfecto, perfecto Me encanta Oye, pero como que si calculas un poco bien Sí puedes bajar, ¿eh? Hola Os aviso que no os va a llegar nada de comida, ¿eh? ¿Cómo que no? Un saludo Ya no eras tú Oye, arriba está Spring Oh my God Sí Arriba está Spring Carrera Pero, a ver, Spring es un hijoputa Pero Carrera tiene corazón Así que no pasa nada Está bien Spring Spring no mata peruanos, ¿eh? No, 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 no Es buena gente Mira, mira los de aquí